Que no le pase que un agradable momento al degustar de deliciosos platillos en restaurantes no termine en un mal rato. Últimamente, usuarios en redes sociales denunciaron precios excesivos en ciertos platillos tradicionales en el estado de Oaxaca y la Ciudad de México. El 20 de octubre de 2022, una usuaria publicó en su cuenta de Twitter, Me vieron la cara de turista en mi propio país, mostrando una comanda proveniente de una de las terrazas del Zócalo de la Ciudad de México, con un total de $4,415 pesos, equivalente a una orden de tacos de arrachera en $420 pesos, un guacamole en $480 pesos, una cerveza de un litro en $385 pesos, mientras que una de medio litro costó $265. El servicio de michelada en $55 pesos y una limonada de medio litro costó $135 pesos. Además, le cobraron $50 pesos por cada persona que utilizó la terraza. El pasado 12 de agosto, una familia que acudió a un restaurante en el centro de la Ciudad de Oaxaca, se quejó a través de internet con el objetivo de denunciar el costo elevado que tuvo que pagar al negocio por 5 memelitas de $1,150 pesos. Ante esto, muchos comensales aseguran que lo principal al comer fuera de casa es asegurarse del precio de cada platillo, consultando la carta. Sí, así es, sí pregunto. Por lo regular, los menús siempre tienen que tener el precio, y por lo regular siempre lo he encontrado. No he visto en algún establecimiento que no lo tenga. Es común observar fuera de los establecimientos los menús para que la gente pueda verlos y convencerse de comer en el lugar. Sin embargo, no todos cuentan con el precio. Hasta ahorita, en los lugares que hemos comido, todos tienen precio. Cabe señalar que la Procuraduría General del Consumidor estipula exhibir los precios de forma clara, incluyendo impuestos, no exigir propina, y entregar el comprobante de compra o ticket en el momento del consumo en los restaurantes de todo el país desde el año 2019. Pero más vale que tome sus precauciones. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para CET Noticias, Andrea Casco.